¿Qué es Salto Grande? Es una generadora de energía que en el convenio 46 podemos decir que nació cumplimos este año el año pasado, 70 años que el convenio la firma y que se se generó a través de una pelea grande de los pueblos de Concordia y Salto con marchas, con marchas a Montevideo peleando con los gobiernos centrales para poder tener una represa hidroeléctrica aquí donde estaba el Salto Grande vamos a decir esta lucha de los pueblos de Concordia y Salto por una represa que apunta al desarrollo regional de la región que produzca energía económica para el establecimiento de industrias y con el punto número uno que es agua para usos domésticos la navegación bueno, así fue que nació Salto Grande y bueno, y hoy o en aquel momento empezó a generar creo que era el 12% de la energía del país ¿no? que se empezó a construir en el año 70 más o menos se terminó se empezó en el 79 más o menos por así entonces Salto Grande empezó a generar creo que en el 82 a pleno y bueno creo que es muy importante hoy bueno, hoy ha perdido importancia en cuanto a la generación porque claro al aumentar el consumo del país y haber otras generadoras que han entrado a generar Salto Grande hoy genera alrededor del 4,5% de energía del país ¿no? y además tiene una virtud bueno, tiene varias virtudes ¿no? regula potencia yo no soy ingeniero pero cuando entra a trabajar la eólica por ejemplo que tiene Uruguay se requiere de esta de la represa hidroeléctrica para que vaya regulando la energía además de eso tenemos todos un cuadrilátero donde estamos interconectados con Uruguay entonces Salto Grande también cumple una función de equilibrio vamos a decir para que la gente pueda entender en la energía tanto de Uruguay como de Argentina ¿no? Y hace ya varios años que se viene hablando de la posibilidad de que Salto Grande pueda incrementar su cota de inundación y así incrementar su capacidad de producción Uruguay ya tiene previsto todo este tipo de cosas en Argentina se está estudiando en definitiva entre ambos delegaciones se está estudiando la posibilidad pros y contra de llevar a incrementar la cota de la represa Sí nosotros hemos hecho a Salto Grande hemos hecho una consultoría con el BID la CTM la Comisión Tarnaca Mixta y el BID bueno esto que estoy diciendo de que está muy bien mantenida lo dice el BID en este informe final que ha hecho y además dice sí que hay dos probabilidades de generar más energía una es modificando las paletas de la turbina y otra con un lago un poquito más alto con un lago a 36 metros pero bueno esto está en estudio nosotros no queremos alertar sino que se están haciendo los estudios y bueno después se tendrá que resolver si esto se puede hacer del lado argentino Uruguay de por sí ya expropiado hasta 37 metros así que es algo en lo que estamos trabajando en cuanto a las mediciones y ver cuál sería el impacto de un lago a 36 metros en forma no permanente sino en forma cuando hay alguna creciente le puede llevarlo a esa altura de hecho se lleva 37 metros 37 10 pero bueno hay que indemnizar a ribereños que que son afectados por estas crecientes ¿no? quintas campos casas en fin lo que nosotros venimos proyectando y que ya estamos dando los primeros pasos es buscar que Salta Grande tenga otras generadoras otro tipo de generación de energía dado que tenemos aquí todos los todos los elementos humanos y y tenemos todos los cables de transmisión para poder ampliar la generación de energía ¿no? no solo con hidroeléctrica sino con energía solar energía por biomasa y energía fotovoltaica ¿no? la producción de energías alternativas es algo que se está estudiando lo que sí está definido es la decisión del lado argentino de llevar adelante este tipo de estudios si Uruguay no quiere participar en esta situación se hará con todos los técnicos que es la principal fuente calificada de materia gris que tiene Salta Grande para empezar a ver la producción de energía eólica o fotovoltaica o incluso aprovechar la biomasa de la serrín de los desechos de la forestación que hay en la región para poder empezar a producir otra fuente de energía desde la represa la delegación argentina tiene la decisión de ir adelante por supuesto que estamos conversando con Uruguay porque bueno si Uruguay acepta que esta ampliación de generación de energía sea BID nacional tenemos unas ventajas por ejemplo la del BID el Banco de Tenerbahocanio de Desarrollo que bueno nos daría los fondos para poder ampliar ¿Fotovoltaico sería lo más apropiado para la zona? Bueno nosotros sabemos que Uruguay tiene mediciones de viento hechas y que tienen viento suficiente para la generación de energía eólica y de hecho Uruguay ya tiene molinos generadores nosotros creemos que aquí también estamos comprando un medidor para hemos hablado con Transener para poder colocarlo en unas torres que ellos tienen para poder hacer las pruebas no tenemos duda que aquí también hay viento suficiente para poner molinos aerogeneradores y la fotovoltaica también creemos que tenemos espacio nosotros y que necesitamos también tener alternativas de energía para que bueno en los momentos de crisis siempre son necesarios aparte un país que quiere crecer si no tiene energía va a ser muy complejo el crecimiento podemos hacer un proyecto de Argentina aprovechando todos los recursos humanos y los otros recursos necesarios porque bueno estamos en un lugar también privilegiado estamos cerca de Buenos Aires tenemos todos los recursos humanos ya te contaba fuera de cámara hoy que tenemos un número importante de ingenieros que han sido muy buenos en el trabajo de la represa que se han jubilado jóvenes y que tienen mucho conocimiento para transmitir así que tenemos la posibilidad de hacer un centro de excelencia que también estamos avanzando y lo quisiéramos hacer junto con Uruguay pero bueno de hecho nosotros ya la dirección argentina ha tomado la decisión de avanzar sobre estos temas y que en el corto plazo vamos a estar haciéndolo sí pregunto el tema de la biomasa sobre todo teniendo en cuenta la masa forestal que existe en la zona sí claro bueno ahí ya tenemos algunos asesores que hemos charlado para poder hacer los estudios los proyectos y largar oportunamente estos emprendimientos porque hay mucha masa forestal hay muchísimo para generar energía por biomasa y lo que quedó inconcluso de esta represa fueron las esclusas de navegación la posibilidad de poner las esclusas para que la navegación pueda bajar desde río arriba del río Uruguay hacia salvar la distancia la altura que tiene la represa y poder hacer circular la navegación hay dos posibilidades una sería el arroyo San Antonio y otra la generación de las esclusas lo que pasa que el arroyo San Antonio sería solamente por la República Oriental del Uruguay son cosas que se siguen estudiando que hay posibilidades que hay financiación internacional para llevarlas adelante y seguramente que se van a empezar a hablar más seguido en los próximos meses en nuestra provincia el tema de la energía alternativa es un proyecto que es muy importante tenemos carpeta también avanzar con los estudios de la navegación hay algunos proyectos dando vueltas queremos evaluarlos y ponerlos en marcha si nos da el tiempo el tema de las esclusas navegación hay un proyecto de las esclusas de San Antonio de un ingeniero Dubós de Uruguay y hay otro proyecto que es el proyecto original de Salto Grande hay dos de aquel proyecto original hay dos creo que hay un proyecto que es solo un paso y otro que es un poco más largo que llegaría casi hasta Concordia lo que pasa es que ese proyecto también medioambientalmente tiene algunos inconvenientes porque se estaría rompiendo toda la costa de Salto Chico y en fin esto no no es no es tan viable desde el punto de vista social el tema medioambiente también tenemos un equipo la verdad que muy bueno estamos trabajando el proyecto de aguas buenas se está implementando que lo tiene Itaipú de manera de mitigar los efectos del embalse que bueno siempre tiene algunos problemitas y ahí estamos trabajando con este proyecto que la verdad que prevé varias cosas bueno la plata tratamiento de fluentes que tiene que hacer que tiene que hacer la provincia la nación estamos también dando datos el tema de la navegación también es la CARU la responsable nosotros quizá hagamos fuerza para que eso se se cumpla porque está dentro del protocolo del año 46 de aquella firma del convenio y bueno en cuanto a medioambiente lo que estamos tratando de impulsar es cultivar en todas las cuencas de los arroyos y de todo el río 40 metros de celda en galería de manera que esto sea un filtro de todo el lavado de las quintas que aporta mucho nitrógeno y fósforo hacia el lago entonces el día de mañana si esto estuviera funcionando queremos que todo el tema de la salvia sería mucho menor de la salvia de la salvia de la salvia